Estamos hablando de uno de los cuatro jóvenes que estuvieron en la mansión Seré, que bueno, que después fue abandonada y ahora ha sido convertida en un polideportivo en Castelar. Claudio Tamburini, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. Hola, Claudio. Hola, sí. ¿Lo perdimos? No, yo lo escucho muy bien, lo que pasa es que se escucha bajito. Vamos a aclarar que Claudio está en Suecia, por eso lo escuchamos muy bajito. Muy buenas tardes, Claudio. Muy buenas tardes, Juan, me escucho mejor ahora. Ahora sí, perfecto. Sí, ya lo escuchamos. ¿Vos nos escuchás bien? ¿Perdón? ¿Nos escuchás bien? Sí, lo escucho bien, sí, yo lo escucho bien. Bueno, perfecto. Mario Ávila, Santiago Jiménez y quien está a mi izquierda, Mirena Arancibia, te saludamos, te damos la bienvenida al candil. Me quedé sorda. Y bueno, ahora sí estamos todos conectados. Ahora estamos conectados. Hola, Claudio, buenas tardes. Buenas tardes, Juan, ¿qué tal? Claudio. Es un placer conocerte, es un placer tenerte aquí en el candil. Sabemos que tenías 23 años cuando el 24 de marzo de 1978 fuiste levantado, si me permitís la expresión, por un grupo de la Fuerza Aérea y, bueno, no tenías nada que ver. Bueno, es correcto, sí, fue la fecha esa, no tenía nada que ver, en la época, en esa época era un término relativo, que la persona que levantaba alguna reivindicación del tipo que fuera, en la época social, política, en realidad estaba comprometido y su vida corría riesgo, ¿no? Bueno, ha habido muchos casos de militantes políticos, de militantes sociales que han sido secuestrados, han sido secuestrados actualmente y han desaparecido. En realidad, yo no quiero hacer esa división entre personas que han tenido que ver y que no han tenido que ver. Es verdad. Usan esos términos, uno sugiere que la represión de la dictadura fue dirigida en parte a los movimientos guerrilleros que había en el país en esa época, pero también afectó a gente que no tenían que ver, o sea, que no eran parte de los movimientos guerrilleros. Tenés razón, Claudio. La represión ilegal es represión, digamos, ilegal independientemente contra quien sea dirigida, ¿no? Tenés razón. La presión de una sorpresa es si la inscripción es correcta, si está bien. Claro, lo decía porque vos habías estado militando, pero hasta 1975, tengo entendido por lo que he leído y, bueno, había un compañero tuyo que habló de vos y por eso es que te detuvieron. Sí, es correcto también. Han hecho una labor de investigación correcta. Estar militando hasta el 75 y ser levantado, como ustedes dijeron, por los militares en el 77, en la época no era, no, tenía nada que ver, era un factor de alto riesgo. Es importante decirlo esto para que, sobre todo para que las generaciones jóvenes tengan conciencia de la magnitud de la tragedia que vivió el país en esa época, ¿no? Que lo que hoy es usual, lo que hoy es cotidiano, hace como participar en movimientos sociales, en organismos, digamos, gremiales, en el sitio de trabajo de uno, en ese momento conllevaba peligro de muerte realmente. Claudio, y usted cuando se fugó de este centro clandestino de detención, ahí no más, ¿se fue a Suecia o pasó por otros lugares? Yo me quedé en Buenos Aires, que un año y dos meses viví clandestinamente en Buenos Aires, este de la fuga, hasta mayo del 79, y en mayo del 79 salí para Brasil, hice una estadía corta de unos pocos meses en Río de Janeiro hasta completar los trámites de refugio ante las Naciones Unidas y después salí de Brasil y de Río de Janeiro para Estocolmo, para Suecia, para Estocolmo. ¿Y por qué Suecia, Claudio, usted tenía alguna ligazón por parientes o algo, o porque le dieron asilo? No, no tenía ningún vínculo con Suecia. Yo quería, incluso yo había solicitado como primera alternativa a la Francia. Y solicité dos alternativas más porque era lo que se requería en el formulario que había de llenar y que se suicidó en América. Y simplemente fue que la burocracia sueca fue más rápida que la francesa y salió el permiso de residencia, el refugio político con más celeridad. Y decidí entonces, en vez de seguir esperando por la respuesta de Francia, decidí entonces aceptar la oferta o la invitación al refugio político que me daba a Suecia. Y me lo dio, casualmente, llegó la notificación el mismo día que me llegó la notificación de Dinamarca. Y tuve que elegir, eso sí, entre esos dos permisos de residencia, que así por casualidad habían regulado una moneda prácticamente. Y no sé si por casualidad, realmente, no había ninguna otra razón. Claudio, ¿sus estudios los terminó en Buenos Aires o en Suecia? En Buenos Aires había promediado aproximadamente la carrera de filosofía. Y en Estocolmo, cuando llegué, después de estar medio año en un campamento de refugiados en el sur de Suecia, llegué finalmente a Estocolmo. Y retomé los estudios. Tuve prácticamente que comenzar la carrera de cero, con algunos cursos, algunas materias, pocas materias que me reconocieran, como válidas. Y comencé de nuevo la carrera en Estocolmo. Estamos hablando del año 81, ¿no? Llegué a Suecia en agosto de 71. Claudio, y cuando usted llega a Suecia, ¿cómo era la visión de ese país para con nosotros? Suecia estaba muy conmovida por la experiencia, por la tragedia latinoamericana. Sobre todo estaba muy al canto de lo sucedido en Chile en el año 73, cuando fue derroncado Salvador Allende por el golpe de Pinochet en septiembre de 73. Llegaron muchos chilenos refugiados a Suecia, sobre todo por iniciativa de la socialdemocracia sueca, que en ese momento estaba, el gobierno estuvo 45 años en el gobierno, y que estaba liderada en la época por Willis Palme, quien tuvo una participación junto con algunos dirigentes más de la socialdemocracia sueca, una participación muy activa en el fomento de la inmigración política latinoamericana, en particular chilena. Después se le sumaron los uruguayos, los bolivianos, los peruanos y los argentinos también, ¿no? En la época, en fin, en mediados del 70 ya, y ante toda la década del 80, la inmigración política en Suecia era marcadamente de origen latinoamericano, ¿no? Marcadamente. Siendo que hoy, 20 o 30 años después, nos proviene de los países árabes, de los países africanos, y ya prácticamente no hay ningún tipo de inmigración política latinoamericana. Ha cambiado la característica sociológica también, no solo en cuanto a las características nacionales y etnias de la inmigración política en Suecia. Ya que hablamos de esta realidad del presente, en que los países latinoamericanos han cambiado su imagen y son quienes están recuperando, ya la democracia la recuperaron, pero recuperándose económicamente. ¿Cómo ves desde tu lugar, desde Suiza a Latinoamérica? Se refieren a los países latinoamericanos que han recuperado su democracia. Exacto. Y se están recuperando económicamente algunos. Sí, yo creo que queda por hacer la recuperación económica. La recuperación económica siempre es relativa. Depende con qué uno compare la recuperación económica. Yo creo que hay una gran deuda social en toda Latinoamérica. que hay focos de pobreza en todo el continente, que yo diría que incluso se han agravado en las últimas dos décadas. Diría, de hecho, que se han agravado en las últimas dos décadas. Y yo creo que es una deuda social que debe ser salgada, ¿no? La recuperación económica. Yo creo que hay que discutir. Ese es un tema que ustedes están planteando, que es muy interesante. Y yo creo que hay que discutir también, ¿no? En qué términos se determina la recuperación económica de un país o de un continente. Si se la determina en función de las cifras macroeconómicas, o si se la determina en función del alza del nivel de vida de las clases más necesitadas o del pueblo, lo que se denomina genéricamente el pueblo, ¿no? Yo creo que queda mucho por hacer en ese plano. Creo que recién estamos empezando a avanzar. Ha habido, sí, una recuperación del sistema democrático que se plasma en el hecho de que hace décadas prácticamente no hay golpes en Latinoamérica, que es algo que militares, pero queda mucho por hacer. Hay excepciones, claro, como por ejemplo, no militares, pero cuasi como el de Honduras. Volvamos al Claudio de 23 años, que estudiaba de noche filosofía y que jugaba al fútbol. ¿Cómo era ese joven? ¿Cómo vivía en 1976 al 78? De 76 al 78 vivía de una forma expectante. Yo creo que el país estaba expectante también. A ver qué pasaba, había un gobierno militar instaurado, las instituciones democráticas suspendidas. personalmente yo estaba en un periodo, como ustedes han señalado antes, con certeza de... Yo me había retirado un poco de la militancia esperando a ver qué pasaba, porque no se sabía muy bien qué es lo que sucedía. No se conocía muy bien, por lo menos yo no conocía muy bien la represión ilegal que estaba aceptando al país en los centros clandestinos de detención y tortura. Y fue un periodo intenso de actividad futbolística, de mi parte. Esos años 75 a noviembre del 77, cuando fui secuestrado, realmente el secuestro marca el corte abrupto del periodo ese de intensa actividad futbolística. Y después sí, como también ustedes, estudiaba en la finita de noche, el proyecto mío era obtener la licenciatura de filosofía y seguir jugando al fútbol y tratar de ver qué caminos se abrían, ¿no? Después, bueno, todos esos planes eventuales fueron trastocados radicalmente por el secuestro. El secuestro es realmente, en mi vida, el 23 de noviembre del 77, la fecha del secuestro es una fecha bisagra, como se suele decir en la jerga argentina. Es un antes y un después, marca claramente un antes y un después, en mi vida. Claudio, a mí me gustaría preguntarle, si es que usted tiene ganas de contarlo, cómo se organizó esta fuga de usted y creo que dos compañeros más. Tres compañeros. Tres compañeros. Justamente el 24 de marzo del año 78, tengo entendido. ¿Tiene ganas de contar cómo lo organizaron, cómo lo hicieron? Sí, el hecho de que la fuga se realizó el 24 de marzo fue una simple casualidad, ¿no? Sí, sí, claro. No la planeamos para esa noche, incluso se discutió no realizar la fuga de la noche y eso justamente porque podía ser inconveniente por la intensificación de la vigilancia en las calles, ¿no? En el caso de que la fuga fuera coronada con el éxito. En cuanto a planeamiento previo, fue realmente el planeamiento de la fuga. Fue obra, el artífice de la fuga fue un compañero cautiverio, Guillermo Fernández, uno de los cuatro que estábamos en ese cuarto, quien tuvo la idea de abrir la ventana, el picaporte de la ventana del cuarto con un tornillo que encontró o que sacó de la cama, que se sacó de la cama y lo guardó. Eso sucedió un mes antes de la fuga, aproximadamente. Lo guardó escondido y, bueno, fue gestando el plan de fuga después. Y una noche nos dio planteo a los otros tres el plan de fuga, que sucintamente consistía en abrir la ventana con ese tornillo, atar las colchas, reforzarlas con las correas de cuero con las que nos ataban, de pies y manos para dormir, reforzando los nudos con esas correas de cuero, abrir la ventana y salir por el balcón deslizándose por esas colchas añadidas. Y el mero planteamiento del plan de fuga esa noche, en el cuarto nuestro, generó una división insuperable en el cuarto. Es decir, Guillermo y yo estábamos a favor de la fuga, ya nos queríamos fugar, y los otros dos compañeros estaban categóricamente en contra. Y en realidad no hubo forma de superar esa división, no hubo ese conflicto, no nos podíamos poner de acuerdo. Y la única forma en la que se superó, entre comillas, se superó, realmente fue pasando por encima de la voluntad del ejército de los compañeros que no se querían fugar. La noche del 24 de marzo, por la madrugada, Guillermo y yo nos despertamos, empezamos a sacar las cuerdas del cuero de las manos y de las piernas, y después empezamos a añadir los colchos y en el momento se despiertan los otros dos compañeros. Se tenía una discusión, había una alta voz, realmente, una voz más alta de lo que la violencia indicaba. Con la guardia, en la cocina, unos 30 metros, 30 metros del cuarto nuestro. Y finalmente cuando se abrió la ventana, la apertura de la ventana y ver la noche y el parque, los faros de trabajo y la vía de escape, eso generó finalmente que la discusión es cesada. Y ya, como no se podía volver atrás, tengo que seguir para adelante, los cuatro ya empezamos a trabajar juntos para salir al balcón, tirar la cuera abajo y deslizarnos. Claudio, ¿cómo estaban vestidos? ¿Cómo hicieron una vez que ganaron la calle para esconderse? No estábamos vestidos, estábamos desnudos. Claro. Dos de nosotros, quiero recordar, estamos esposados. Yo de las dos manos, Guillermo tenía una esposa que le quedaba por sacarse, la otra se la había podido sacar. Y salimos, después cuando ganamos la calle, después de bajar por el balcón y salir corriendo por el campo, nos separamos unos 50 metros hasta la calle, y después ganamos la calle y seguimos corriendo por el barrio dando vueltas, buscando primero un coche al que pudiéramos hacer, arrancar, parimos del lugar, y después cuando, después de más de media hora de dar vueltas sin poder conseguirlo, empezamos a buscar un sitio en donde poder escondernos. ¿No buscaron ayuda? No buscaron ayuda, digo, buscaron un auto. El plan no era buscar ayuda, el plan era, como dije, abrir la ventana, aportar las colchas, salir por el balcón, correr al campo de traguiza y agarrar un auto. Robar un auto, completamente. Y la segunda, la última parte del plan no se pudo hacer, porque no pudimos hacer arrancar ningún auto. Entonces hubo que cambiar el plan, la última parte del plan, y pasó a ser, escondernos, nos escondimos en un garaje en construcción. Y ahí sí, Guillermo, tuvo que, o decidió, tocar el timbre a la casa vecina de ese garaje en construcción. Ahí sí, entonces, la parte final del plan pasó a ser pedir ayuda a alguien desconocido, a un vecino, que no sabíamos quién pudiera ser. Y resultó ser una señora que le dio a Guillermo ropa para que se vistiera, le dio dinero para que se tomara un taxi fuera de la zona. Y no le hizo ninguna pregunta, le pidió que se olvidara de la prisión, y le decía suerte. Y Guillermo se fue de la zona, ya estamos hablando que hace las 5 de la mañana, 6, la fuga fue a las 1 de la mañana, 12 y media de la noche, 1 o 2. Y estuvimos 3, 4 horas dando vueltas, corriendo por el barrio, sin llegar a alejarnos de la plaza, más de 800 metros, lo tuvimos con grabar muchos años después. Y bueno, y él llamó después por teléfono al padre de uno de los 3 que habíamos quedado en ese garaje, y finalmente el padre a las 6 de la mañana, 7, nos empezó a buscar con el auto. Y ahí sí salimos de la zona, ¿no? En realidad, 6 horas después de la fuga, todos recién salimos de la zona. Claudio, cuando se realizó el juicio, ¿tuviste la oportunidad de ver a los captores que te tuvieron en la cara? En el juicio del 85, el juicio contra los comandantes. ¿En el juicio contra los comandantes en el 85, o en los juicios recientes ahora que se reiniciaron? No, en el 85. En el 85 no se incriminaron, no se injuiciaron a ninguno de los captores, sino que el juicio del 85 fue exclusivamente contra los comandantes, contra los que habían dictado las órdenes, contra los que habían comandado las 3 fuerzas. Claro, claro. Por ende, no pude vernos con los captores, porque los captores eran todavía desconocidos, y los captores habían sido beneficiados, además, por la ley de obediencia de vida. No podían ser perseguidos judicialmente, porque según la ley de obediencia de vida, votada por el Congreso Nacional, se podía enjuiciar solamente a quien había dado órdenes de torturar y de secuestrarse. ¿Te costó volver al país en esa etapa? Yo volví a fin del 84, en diciembre del 84, o sea, con un año ya de instaurada la democracia. ¿Costarme en qué sentido? ¿Si me costó dejar mis cosas en Suecia? No, tomar la decisión de volver, aunque sea para algo positivo, porque te fuiste en una situación bastante conflictiva para vos. Yo volví, recuerdo, en diciembre del 84 con mucho entusiasmo, con muchas ganas de volver. Después de haber estado 5 años fuera del país. Volví con inquietud, porque si bien conocía la situación política del país en diciembre del 84, con un año de restablecida la democracia, con los juicios contra los comandantes, por empezar, de todas formas, uno siempre tiene la duda que le da las vivencias que uno ha tenido antes. Ese tipo de sensaciones no son controladas racionalmente. Uno puede entender que la situación es otra, pero tiene las vivencias frescas. Pero, en general, yo creo que el balance de mi retorno en diciembre del 84, que estaba planeado por tres o cuatro meses, fue muy, muy positivo. O sea, volví con muchas ganas y vi un país distinto, realmente. Un país con mucha expectativa, con mucha esperanza. Yo me atrevería casi a decir que el país que yo vi en diciembre del 84 es el país más esperanzado que he visto en mi vida en cuanto a la Argentina. Ha habido en la Argentina momentos sociales y políticos de auge, momentos sociales y políticos de menos auge. Pero el clima excepción que se vivía en las calles, todos los movimientos sociales, los grupos políticos, los organismos de derechos humanos, trabajando por una misma meta, prácticamente sin divisiones, en diciembre del 84. Realmente no lo he vuelto a experimentar en casi los últimos 30 años que han pasado en esa época. Fue una época fantástica, que después, bueno, como todo proceso político, reafirmó ciertos procesos, ciertos valores y fracasó en la reafirmación de otros. Como siempre sucede, la realidad política y la realidad en general es siempre así. No se consiguen cosas y otras cosas se fracasan. Sí, ocurre que cuando hay un enemigo común siempre estamos todos unidos. Después se comienza a vivir la realidad. Bien, en realidad se nos ha terminado el tiempo. Te agradecemos mucho. Te pregunto nada más si te has encontrado alguna vez con Daniel, Guillermo y Carlos por la película o algo. Yo me he encontrado con Daniel en la antesala del juicio de los comandantes en el 85, cuando dimos nuestros testimonios el mismo día. Que habrá sido, yo pongo, en la primera semana de junio del 85. Desde esa época, desde ese día no nos hemos vuelto a ver. Con Carlos me he vuelto a encontrar, me he reencontrado con Carlos en Barcelona, donde él vive, en el 2009 o en el 2010. Es decir, estamos hablando de 32 años después de la noche en la que nos jugamos juntos. Y con quien sí me he visto regularmente, sobre todo con motivo de la película, pero también antes de eso. Bastante regularmente con Guillermo, Guillermo Fernández, el artífice de la fuga, que desde ese entonces, desde que nos jugábamos, vive en Francia, en el sur de Francia. Por lo tanto, nos hemos visto, he estado en mi casa, he visto cómodo, yo he estado en la casa de un Francia, y nos hemos visto, por supuesto, varias veces en Buenos Aires, cuando hemos coincidido hoy. Bien. ¿Te gusta seguir jugando al fútbol? Sí, sigo jugando al fútbol en una división de menores, correspondería a los aficionados, sería en el campeonato de la Asociación del Fútbol Argentino, y estamos ahora por reiniciar la temporada, después del receso del invierno, que no se juega fútbol en invierno. Muy bien. Y se reinicia la temporada en marzo, abril, cuando se va a la nieve. Estamos por reiniciar la temporada. Te agradecemos muchísimo, Claudio, por habernos respondido, por habernos contado y haber volcado tu alma y tu corazón en esta entrevista en el Candil, en Radio Nacional Mendoza. Gracias a usted, para que tengan una muy buena noche, una muy buena tarde. Sí, estamos en la tarde. Que vos tengas una buena noche. Buenas noches. Chau, chau. Estábamos hablando, y ha sido una entrevista bastante carnal, de Sanguínea, con Claudio Tamburini, quien fuera uno de los cuatro muchachos que se escapó de la mansión Seré en un 24 de marzo de 1978, otra víctima del terrorismo de Estado cívico-militar. Para quienes quieran ver la película, el miércoles a las 18.30, en la Facultad de Ciencias Económicas, va a haber Cine Debate y va a estar proyectando esa crónica de una fuga. Muy bien.